Hola amigos, bienvenidos a tu canal Chibere Life. Hoy te traemos un video muy muy solicitado por todos ustedes y es que si quieres saber dónde parquear tu AirBee, hoy aquí, de hecho estamos en este terreno, te vamos a decir cómo y por supuesto, cómo sería el proceso de comprarlo. Mi nombre es Rock Maris. Y yo aquí les traje las cámaras, así que quédate hasta el final de este video. Acompáñanos. Si ya viste nuestro video de show de AirBee, ya tienes una idea de qué tipo y modelos AirBee quieres. Así que hoy te diremos cómo encontrar el lugar perfecto para estacionarla y vivir cómodamente. Cuáles son los costos si lo que quieres es vivir en ella y ahorrar mucho dinero. Además, te diremos los requisitos que necesitas y dónde podrás comprarla. Así que si estás listo para comenzar una nueva aventura en AirBee, sigan con nosotros hasta el final. Mira chicos, este lugar se llama 70 East AirBee Park. El horario de oficina es de 8 de la mañana a 5 de la tarde y esos son los números. Y está la página web también, así que aquí se la vamos a dejar abajo para que la vean. Y este sería el lugar. Mira chicos, como se pueden dar cuenta, aquí hay varias parqueadas, tienen sus conexiones a agua, tienen sus conexiones ahí, de todo. Aquí están las oficinas. Al rato pasamos por ahí viendo los horarios y los números. También hay trailers, pero más que todo son AirBee, mira. Mira, ahí tienen otras más. Esta una que tiene hasta su deck para estacionarse y pasar el día ahí. La verdad es que están hermosos. Este lugar está bien y ve que tiene su carretera, su asfalto, su estacionamiento. Ahí tiene su trailer donde ellos viven. Y uno de los primeros detalles es que, por ejemplo, hay un lugar aquí libre que ese sería tal vez el que tú usarías si quieres comprarte AirBee. Como pueden ver, está todo este espacio, que es donde se estacionaría AirBee. AirBee y miren, ahí sería tu estacionamiento. Y entonces, aquí está, por ejemplo, el número que te correspondería, que sería tu AirBee número 105, o en este caso, tu número de dirección sería 105 y el nombre de la calle. Lo mejor es que si te corresponde este espacio, miren, y tienes un niño, te va a tocar al ladito del parque de niños, porque también hay una cancha hacia allá. Así que definitivamente sería un lugar maravilloso si tú quieres estacionar tu AirBee aquí. Como pueden ver, si te preguntaba si tú podías, por ejemplo, hacer un store o tener un store para tú tener cosas guardadas, pues si se dan cuenta, la mayoría tiene o bien algo para jugar los niños o también algunos tienen store, como por ejemplo este que ven aquí. Así que lo mejor es que van a estar conectados al agua, a la luz y a todas las dependencias municipales y lo mejor, está incluido el precio. Miren, estos lugares inclusive tienen su lugar para correos, ahí todos tienen su asignado a su lugar y ahí les llegan los correos y meten su mail. Así que sí, el lugar está perfecto, pueden vivir tranquilamente y seguramente la renta debe ser muy económica. Me sorprende la cantidad de AirBee que hay aquí, hay de todos modelos, parece que hay nuevos y viejísimos también, miren, inclusive hay que ver las conexiones, pero sí amigos, todos estos lugares están equipados con todo para que tú puedas pasar tu vida aquí tranquilamente. Voy a mostrarles exactamente cómo están conectadas las AirBee porque muchos me preguntaron, miren, aquí está el sistema de electricidad, miren, aquí está todo conectado ahí, aquí está la parte del LED, ahí está la conexión de agua de corriente, ese tubo negro que está acá es como el agua negra, ¿me entienden? Y aquí está toda la parte de aguas negras, miren, la conexión de tuberías, todo lo que usted necesita, inclusive pueden poner un DirecTV, antena de Wi-Fi, ahí está allá arriba, como se dan cuenta, y está todo conectado, así que no va a tener ningún problema a la hora de recibir su servicio. Déjenme mostrarles cómo están conectadas las AirBee, cómo están definitamente, porque hay un solo sitio, miren, toda esa tubería negra que está ahí es el agua negra, y esas conexiones que están ahí son las de corriente, el cable azul, inclusive todo este cable negro que viene por acá, aquí está la conexión de cablería o de, como de televisión o de Wi-Fi también, miren, está el enchufe de donde ellos están conectados, y todos los que necesitan los servicios de agua blanca, agua negra, miren, estos dos comparten las tuberías del mismo depósito de agua que corre por acá abajo, y aquí está la luz, aquí están los generadores, y ellas están conectadas juntos, ¿ves? ¿Qué tal? ¿Se imaginaban cómo era así? Bueno, todos ellos tienen sus servicios conectados. Y vamos a hacer una pausa en este mundo de información para estacionar y comprar tu AirBee, para recordarte que si no te has suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte, es totalmente gratis, además, es la mejor manera de apoyarnos para que sigamos haciendo todos estos videos para ti. Por supuesto, recuerda activar allí la campanita, para que si YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo, cargado información como en este, o de lugares maravillosos. Como pueden ver, no solamente puedes estacionar un AirBee, sino que también puedes estacionar una Mobile Home, pues así como lo ven, pueden estacionar cualquiera de los dos modelos, y lo mejor es que es totalmente todo incluido, así que ya saben. Lo que puedo ver ahí es que te dan el servicio de gas, de que tiene una bombona gigantesca ahí, y tiene un cable conectado desde la parte trasera, o desde la parte baja, aquí tiene su estacionamiento, como que para que se estacione su carro principal, tiene la conexión agua por allá atrás, la parte de piedrita es para estacionar el AirBee, por allá hay muchas más, obviamente, y mira, ya está la conexión eléctrica, está detrás de la bombona de gas, o sea que tiene su servicio de gas, agua, luz, y servicio de aguas negras también. Algunos datos importantes que debes saber, para estacionar tu AirBee aquí en este lugar, es en cuanto a la duración de la estadía, y las tarifas, y estas son primero, que tienes como mínimo, un requisito de estadía de tres meses, luego sería mes a mes, después de los primeros tres meses, y puede ser durante el tiempo que desees, lo segundo es el costo, el costo es 825 dólares por mes, que incluye el agua, el alcantarillado, la electricidad, hasta 100 dólares por mes, wifi, el cuidado del césped, y el acceso a la lavandería del lugar. Bueno chicos, acá vamos a hablar con unos amigos mexicanos, que viven acá, y ellos nos dieron toda la información, la verdad es que la renta aquí, son de 700 a 800 dólares mensuales, incluyendo todo, agua, luz e internet, o sea, me parece que fascinante, el hecho de que tenga un precio tan económico, y obviamente es una lista de espera, tienes que anotarte en una lista de espera, llamarme, dice, antes de que te compres tu RV, llama al parqueadero, y pregunta si tienen espacio, así que ya saben ese dato. Bien amigos, ya habiendo obtenido la información, que nos dieron los amigos de México, saquemos cuentas, vamos a suponer, ya les dimos los precios en los videos anteriores, si no lo vieron, vayan a verlo, de cuánto cuesta una RV, e inclusive nuevas de paquete, que van desde los 15 mil, hasta los 30 y pico, las de 32 pies cuadrados, las de 32 pies del arco, entonces, supongamos que las compras usadas, 15, 10, no sé, 7 mil, ya la tienes paga, ya no estás pagando una casa, eso tiene el tamaño de una casa, ahora solo vas a pagar una renta, que es la que estamos hablando ahorita, pero esa renta ya incluye los viles, eso es agua, luz, el gas no, pero si el internet, o sea, ya te estás ahorrando una buena platica ahí, porque el internet mínimo, mínimo de una casa, 50 dólares, depende del tamaño del internet también, de la velocidad del internet, y, el morgue de una casa, hermano, 1,500, 1,200, las más económicas, 2,000, las más grandes, o sea, ya estamos hablando de una platica, o sea, es para que tengan un contexto, de cuánto, cuánto están pagando esa gente ahí, y cuánto se están ahorrando, si la compras nueva de paquete, como ya hablamos, estarías pagando una, una, un bill de, 200, 300 dólares mensuales, eso solamente en el Airbnb, metámosle que 100 dolaritos más, el seguro, el seguro ya serían 400, más una renta ahí de 700, son como 1,100 dólares, 1,200 alrededor por ahí, sigue estando mucho más económico, que el morgue de una casa, sin meter que estas Airby, tú te las puedes llevar, para natirte de la gana, si tienes que mudarte, y trabajar en otro estado, tú solo las anclas, y te las llevaste, y te estacionaste, te aseguro que puede haber, lugares más económicos que ese, pero ese me pareció bien, porque incluye todos esos, esos billes que vimos ahí, ustedes que opinan, así que si a ustedes les gusta, dejen aquí en los comentarios, si les gusta o no les gusta, la idea de vivir un Airby, de ese tamaño, que ya las vieron, les hemos mostrado en los otros videos, o, les parece que está muy caro, déjenlo aquí, en los comentarios, bien, ahora hablemos de los lugares de camping, cuánto cuesta acampar, esos lugares donde tú te estacionas, para acampar en estos lugares, dependiendo, hay lugares que se hacen llamar, resorts, y te dan de todo, inclusive puede llegar, hasta los 100 dólares, un poquito más de 100 dólares, el día, ok, pero hay lugares muy económicos, que solamente dan lo básico, ese es el estacionamiento, agua y luz, y ya, tú te mismo te defiendes, con la basura, y con todo lo demás, esos lugares están en, desde 40 dólares, hasta 30, incluso creo que el más costoso, que llegamos a ver por ahí, buscando, fue de 50, pero, imagínate, entonces pagar 50 dólares diarios, por irte, no sé, un fin de semana a Las Vegas, o a Colorado, o a Tennessee, y parquear tu LVA, saquen las cuentas, la verdad, 7 días, en un parqueadero de Airby, para vacacionar, no es lo mismo que 7 días, en un hotel, en Orlando, o en cualquier lugar de esos, de los que estoy mencionando, en este momento. Ahora nos encontramos aquí en Cabelas, que es un lugar que vende lanchas, y botecitos, pero no porque vamos a comprar, uno de estos, sino porque cuando compras un bote, cuando compras un carro, lo mismo sucede, cuando compras una Airby, necesitas algunos requisitos, y en este caso son, por ejemplo, el 10% del Down Payment, tal cual, como cuando vas a comprar, inclusive una casa, pero en este caso es el 10%, también vas a recibir, algunos fees extras, por ejemplo, de papeleo, y tal vez, de algunas, como arreglos, que tienes que hacerles, si tu camioneta, en este caso, no es tan nueva, como el caso de nosotros, que de hecho, aquí les estuvieron explicando, algunas cosas, que había que, como agregarle a la camioneta, para que pudiera, como remolcar, la Airby, en este caso, era alrededor de 2 mil dólares, así que, esos son algunos, fee extra, o algunas cantidades extra, que debes estar pendiente, en el momento, de cuando vas a comprar, tu Airby, otra cosa muy importante, es que te van a pedir, también un seguro, si ya tú tienes, un seguro de carro, y de casa, puedes corroborar, si tu seguro, también incluye Airby, o Mobile Home, porque ellos también, a veces, depende del seguro, te lo puede incluir, si no, en el momento, de que tú estás comprando, tu Airby, ellos te van a solicitar, cuáles son tus datos, para en ese momento, tú salgas con tu Airby, y obviamente, con tu seguro, ya listo, por supuesto, no pueden dejar de lado, todos los taxis del condado, la placa, porque recuerden, que eso es como un carro, donde necesitas una placa adicional, así que por ahí, vayan sacando la cuenta, para que sepan, cuánto más o menos, son los costos, que ustedes necesitan, o el dinero, en este caso, la cantidad que ustedes necesitan, para comprar su Airby. Y explicando, lo que Romare, les mencionó anteriormente, que era, que nos pidieron, un pequeño arreglo, para la camioneta, porque nuestra camioneta, es un poquito viejita, hay camionetas viejas, que no tienen ese aditamento, como para medir, o mantener estable, la Airby, si tu camioneta, es de ese tipo, te van a cobrar, un pequeño equipo, que te van a tener que instalar, un aparatito, y unos cables nuevos, para que tu carro, pueda mantener estable, la Airby, y detectar, cuando hay subidas, o bajadas, en baches, o montañas, y eso, va a hacer que tu costo, sea un poquito, más elevado, así que, ten eso pendiente, cuando vayas a comprar un Airby, si tu camioneta, es viejita, bien, y otra cosa, que tiene que estar pendiente, amigos, es que, tu camioneta, tiene un límite de arrastre, y eso tienes que conocerlo, o está en la característica, de la camioneta, o está dentro del manual, en el ejemplo, a nuestra camioneta, arrastra un máximo, de 7000 libras, eso debes incluirlo, en tu Airby, cuando vayas a calcular, cuánto puede arrastrar tu camioneta, por lo menos, si va a personas, si pones ropa, más los líquidos, tanto de combustible, como de agua, eso tienes que sumarlo, porque si tu camioneta, no tiene más de ese arrastre, o esa capacidad, puede que tengas un percance, o puedas romper, la transmisión de tu camioneta, y lo que todos, estaban esperando, que era, dónde comprar tu Airby, lo primero, obviamente sería, por la página web, del fabricante, buscar el modelo, buscar el precio, las características, que te favorecerían, y la tasa de interés, así que amigos, estén pendientes de eso, pero busquen, busquen bastante, hasta que se decidan, por alguno, otro lugar, que nosotros les recomendaríamos, la verdad que, precisamente sería, el que yo más recomendaría, que sería los Airby Show, porque, porque puedes ir, y revisar todo lo que tú quieras, ver los materiales, ver todas las características, lo que tú crees, que vas a necesitar, y obviamente, la falta de presión, de los vendedores, que no lo vas a tener encima, porque la verdad, cuando vas a los dealers, que es el otro lugar, donde puedes ir a comprarlo, es muy molesto, porque no te dejan, revisar todo, sino como que ellos, a partir de lo que tú ganas, o lo que ellos creen, que tú tienes capacidad de pago, te van a mostrar, cierta cantidad de Airby, no te van a mostrar todas, pero los Airby Show, tú puedes ver, desde la más chiquitica, hasta la más grande, y puede que te decidas, por una de esas, porque ellos no saben, cuál es tu capacidad de pago, o qué dinero tienes guardado, en tu cuenta bancaria, así que mi recomendación, o nuestra recomendación, sería ir a los Airby Show primero, o en este caso, investigar primero, en la página web del fabricante, de tu preferencia, o en el internet, averigua más tu avión. Bien amigos, queremos agradecerles, por llegar al final de este video, espero les haya servido de mucho, toda esta información, de la Airby, y por supuesto, cuáles son esos costos, y dónde estacionarla, lo mejor, es que queremos recordarte, que si no te has suscrito, a nuestro canal, no olvides suscribirte, porque recuerda, que es la mejor manera, de apoyarnos, para seguir haciendo contenido, como este, para ti, y recuerda también, que debes activar allí, la campanita, para que si YouTube te notifique, cada vez que subimos, un video nuevo, cargado de información, como este, o de lugares maravillosos, nos vemos en la próxima.